En pantalla, Jesús Noni Monzón, Secretario General de la CGT Regional San Lorenzo. Acaba de suceder un hito histórico con la presencia de gremios de cuatro provincias reunidos aquí en San Lorenzo. ¿Nos podrías sintetizar lo que sucedió, Noni? Sí, la verdad que nosotros desde la CGT Regional San Lorenzo impulsamos esta reunión con distintas regionales de la CGT, ya que se ha normalizado la CGT Nacional. Esperemos que nos escuchen, que bajen a las delegaciones, que normalicen algunas delegaciones que hoy no están normalizadas y ver de qué manera nos escuchan para encontrar una solución a los trabajadores, a los desocupados, a las organizaciones sociales. Nos parece, como vos planteabas al principio, un hecho histórico, algo muy importante para el cordón industrial de la CGT del centro del país, porque justamente estamos Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, y la verdad que más que importante, y seguramente que, digamos, en la próxima vamos a estar sumando otras provincias, porque esto creo que es un hecho, como dijiste vos, histórico, y más que importante, más que importante, porque juntarnos con distintas CGT regionales es una barbaridad, porque vos sabés qué pasa, que a veces al nivel nacional se habla de una sola forma, y nosotros en cada región tenemos distinta situación, como de hecho que lo hemos escuchado acá. Creo que las regionales tienen que ser tomadas en cuenta para las decisiones, eso es importantísimo, porque cada regional tiene una problemática totalmente diferente a la que por ahí se da a nivel nacional, y es sumamente importante que las voces de las compañeras y los compañeros de las diferentes regionales sean escuchadas a nivel nacional. Lo que ocurre a nivel nacional, para ser realista, es que algunas organizaciones sindicales, sobre todo algunos gremios grandes, consideran o desvalorizan el rol de las regionales, porque entienden como que la representación nacional de un gremio refleja toda la realidad del país. Y hay otras, entre otras nosotros, la corriente federal de los trabajadores, que consideramos que cada región tiene sus realidades particulares y que no hay diferencia entre un camionero, un bancario o un gráfico con otros compañeros en una región cuando hay un problema de economía regional, cuando hay situaciones muy particulares de conflicto. Por lo tanto, lo que se tiene que ver reflejado en esa CGT, si es representativa de todo el territorio nacional, es precisamente esas realidades regionales. Por eso creemos que debemos volver al momento que la CGT fue más fuerte, que era que tenía los plenarios de delegaciones regionales, tenía los plenarios secretarios generales del interior del país, porque me parece que eso le da un poder muy importante. Se respiró unidad acá, muchas voces diversas, muchas ideas y propuestas diversas, pero siempre con el denominador común de ser de la clase obrera. ¿Se escuchó eso? ¿Clase trabajadora? Porque nosotros sabemos que hay trabajadores que creen que hoy son de clase media. Dependemos del que tiene dinero. Por eso no nos tenemos que olvidar nunca que somos de una clase, de la clase trabajadora. Y cuando más juntos estemos, ideológicamente, seguramente vamos a estar más fuertes y más seguros en donde estemos trabajando. Porque allí es donde nosotros a veces nos saben dividir. Ellos son muy preparados y nos dividen. Y nos hacen entender que nosotros, algunos gremios, que hoy a lo mejor tienen un salario poco distinto al resto, no son obreros. Ya cuando dicen, sos empleado y ya te quieren sacar, nosotros somos clase trabajadora. Obreros, empleados y también, como nosotros decimos, aquellos que son jerarquizados y que están bajo relación de dependencia. Somos todos clase trabajadora. Hacemos todo por un trabajo. Trabajamos, queremos ganar y queremos que nos reconozcan. ¿Y este evento en particular, cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? La verdad que es el primero que me toca participar. Y veníamos con un montón de expectativas. Y la verdad que nos llevamos una buena construcción con todos los aportes que dieron los compañeros y las compañeras. Se tejen lazos acá. Debimos hacer una defensa tremenda de la participación de las mujeres. No están para servir el café. No, no estamos para la foto, no queremos servir el café. Queremos a las compañeras dentro de la CGT. Esa es la misiva que salió de todas las compañeras que integramos organizaciones sindicales. Porque sabemos que hay compañeras que pueden sumarse a trabajar desde la CGT nacional y transformar y modificar lo que nosotros verdaderamente queremos para las compañeras. Que es estar sentada en la mesa chica de discusión. Felicitaciones como anfitrión de este hito histórico. Sí, la verdad que hoy quedé más que colmado porque vos sabés muy bien que cuando vos organizas este tipo de cosas, hasta el último momento no sabés el resultado. Y hoy, esta mañana, muy cerca a las 11, ya había CGT de muchísimos lados que estaban llegando acá a la región. Y bueno, ya vos podías decir que ya estaba el 70 a las 11 de la mañana, el 70 al 80% de los invitados. La verdad que llegaron el 100% y algunos más que nos llenaron. Porque vos decís, vienen de Córdoba. Y vinieron de otros lugares también de Córdoba. Como uno pudo ver que cuando los distintos oradores hablaban de distintas regiones y de distintas situaciones. Eso, que la verdad que te llena. Y yo creo que el objetivo que se empezó con la CGT de San Lorenzo de unir, de unir todas las regionales, hoy podemos decir que salió de 10. Un orgullo para los aceiteros haber sido sede, ¿no? Haber prestado la casa para esta reunión. Sí, sí, yo creo que más que el orgullo, creo que es un... A ver, ¿cómo te puedo decir? Uno se siente feliz, feliz de ser útil para los demás. Porque ese es el tema, ser útil para los demás. Me parece, como te decía, no ser reiterativo, un hecho histórico. Muy conforme con lo que pasamos hoy por la mañana aquí en el salón del sindicato Solitero. Agradecerle a Pablo Reguera, a los compañeros de los distintos gremios, a Mauricio Brizuela, secretario de Junto de la CGT. Y seguir trabajando en esto claramente. Así que, muchísimas gracias por la presencia de todos. Y encontrarle una salida, esto tiene que ser en forma vertical, como tiene que ser siempre. De abajo para arriba, que escuchen las delegaciones, que si vemos los reclamos, vamos a elaborar un documento que lo vamos a hacer circular y también lo vamos a hacer llegar a la CGT Nacional. Así que, bueno, agradecido y a seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.